Natalicio Don Benito Juárez Así es, hoy como en todo el territorio mexicano Mioqui no podía ser la excepción Celebramos los 208 años del natalicio del Benemérito de las Américas Don Benito Pablo Juárez García Y bueno Fue un evento cívico donde tuvimos la presencia de nuestra loque amazónica de aquí de Mioqui y la loque amazónica del Distrito 3 que corresponde a esta región y bueno, eso viene a engalanar este evento y además la presencia de las escuelas primarias de aquí de la cabecera municipal. Señor, alguna frase que recuerde usted de Don Benito Juárez Así es, una frase muy conocida de todos, el derecho al respeto ajeno es la paz Gracias señor